Sonando Luego de las Chimeneas Casas chicas De luz bajos Si oye La mañana vas pintando Que un sal Sale gente De colores raros Y de pronto Sale un sol que brilla Todo el mundo Salgando Apunados Sin laburos De mañana Se transforman Sus engritos de bocinas Y motores Todo el mundo Se transforman Yo ando en mi Bicicleta Despacito canto Bajo A momento De pequeñas Sus llores Y de sueños Márquezados Y de sueños Márquezados Un saludo Un saludo